El próximo 30 de agosto vamos a comenzar a vivir la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación que va a concluir el domingo 8 de septiembre con la fiesta en su honor. Previo a la novena, todos los años dedicamos lo que se llama el Mes Patronal que es un mes para misionar, especialmente para llegar a todos los hogares con la imagen de nuestra madre y también los fines de semana tenemos distintas actividades. La bicicleteada de la Virgen, que ya debe ser la sexta o la séptima que hacemos donde la Virgen saldrá a recorrer todos los barrios de nuestra jurisdicción junto con todos los niños y grandes que también se sumen para bicicletear con ella. Esto será a las 4 la concentración y en un rato más partiremos por los barrios. ¿Quiénes pueden participar de esta bicicleteada? Todos los que quieran sumarse, todos los que quieran acompañar a la Virgen en esta pequeña misión que consiste en invitar a todos para la fiesta patronal. Y al finalizar la bicicleta, la bicicleteada, concluiremos con un chocolate aquí en el patio parroquial y de paso festejaremos el Día del Niño. Y la última que nos quedaría antes de comenzar la novena, que comienza el 30, como decíamos, es el 29, que la Virgen saldrá a recorrer todos los barrios nuevamente concluyendo esa misión que hemos hecho por cada uno de los hogares. La Virgen parte por la mañana y se va deteniendo en una hora específica en cada uno de los barrios. Próximo año nuestra parroquia va a cumplir 25 años, concretamente el día 6 de mayo. Por esa razón, nuestro obispo va a decretar un año jubilar, es decir, un año de alegría, un año de acción de gracias, que comenzará con esta fiesta patronal y culminará con la fiesta patronal del año que viene. Por eso será un año de acción de gracias, ¿no? Por todo lo que hemos recibido de Dios por medio de esta parroquia, donde también tendremos distintas actividades.